Hola a todos, mi nombre es Francisco Cofré, soy egresado de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad de Santiago y este es el primer video tutorial de Microsoft Excel. Comencemos. Para abrir Excel, debemos presionar la tecla Inicio de Windows y escribir SXC y con esto debiera aparecer el programa. En caso contrario, también podríamos presionar la combinación de teclas Windows más R y escribir Excel. Se presiona Enter y el programa se abre. Al abrir el programa nos vamos a encontrar con una grilla de celdas conformada lógicamente por filas y por columnas a las cuales también en sistemas de bases de datos se le llama Registros y a las columnas se le llama Campos. En cada una de estas celdas nosotros podemos escribir distintos tipos de información. Pueden ser texto, pueden ser números o bien pueden ser fórmulas. E incluso existen algunas otras opciones más especializadas que quizás veremos en los siguientes tutoriales. En este curso en particular veremos tres secciones. La primera serán movimientos y selecciones. La segunda serán fórmulas. Y la tercera parte será la generación de un histograma a partir de lo que ya sabemos. Muy bien. Comenzaremos con movimientos y selecciones. Lo primero es que nosotros podemos seleccionar cualquier celda y cuando está seleccionada escribir algo de información, lo que sea. Para movernos a través de esto, en este caso vamos a dejar el mouse de lado y lo ocuparemos lo menos que se pueda. Muy bien. Entonces, para salir de una celda en la cual se está escribiendo nos podemos mover con las flechas de dirección hacia cualquier lado. Otra forma de hacerlo es ir hasta la celda donde queremos escribir. Escribimos lo que sea. Y para salir de esta podemos presionar Enter y nos vamos hacia abajo. Podemos escribir y presionar Shift Enter y nos movemos hacia arriba. Podemos escribir, presionar Tab y nos moveremos hacia un lado. Y lógicamente si escribimos algo y apretamos Shift y Tab nos moveremos hacia atrás. De esta forma yo me puedo mover por las casillas tanto con las flechas de dirección como con las teclas Enter, Shift Enter, Tab o Shift Tab. Lo de Tab y Shift Tab es interesante, o sea la combinación de Tab y Enter, porque si yo estoy en esta celda, aprieto, escribo algo, presiono Tab, escribo algo, y ahora presiono Enter, volveré al lugar donde me encontraba en un inicio, pero un registro más abajo. Puedo seguir escribiendo, seguir escribiendo, y aquí presiono Enter y vuelvo a la casilla de abajo en la misma columna. Otra cosa que se puede hacer es escribir fórmulas. La fórmula más básica de todas es el igual. Y de hecho para poder escribir cualquier fórmula en cualquier casilla hay que comenzar con igual. Es decir, si yo escribo igual en una de estas casillas, puedo... Vamos a dejar el mouse de lado. Puedo moverme hacia arriba, o hacia el lado, o hacia cualquier lugar, y me voy a empezar a mover. Y en la celda donde estoy se va a escribir el valor o la posición de la celda a la cual me estoy refiriendo. Cuando la selecciono presiono Enter, y con esto esta celda está referida a la celda E5. Si yo cambio el texto, me va a cambiar lógicamente en la celda H12. Por tanto, si yo quiero escribir el signo igual, o empezar una celda con el signo igual, pero que sea en modo de texto... Si lo escribo solo no me va a decir nada. Pero si escribo igual, y quiero escribir J... Me empieza a tirar unos errores. Entonces, para hacer eso, yo escribo primero una apóstrofe, luego escribo igual J... Y me lo escribe. Esa es una forma. La otra forma es escribir igual... Abrir comillas, escribir igual J, cerrar comillas. Son las dos opciones. Una es entre comillas, y otra es partiendo con una apóstrofe antes de lo que yo quiero escribir. En Excel podemos hacer selecciones múltiples. Para eso tomamos el mouse, mantenemos clic presionado, seleccionamos el rango que queremos seleccionar, y luego eso soltamos. Si cuando seleccionamos todo esto, presionamos la tecla suprimir, se va a borrar toda la información. Y si nos movemos hacia un lado, vamos a salir de esta celda en blanco hacia alguno de los lados donde nosotros presionemos. En este caso, hacia la derecha. Para hacer esto mismo con el teclado, nosotros nos ubicamos en la celda donde queremos comenzar la selección. Mantenemos presionado Shift, y nos movemos hacia el lado o hacia abajo. Cuando soltamos Shift no pasa nada. Entonces, otra forma de seleccionar es seleccionando la primera celda del rango, ubicarnos sobre la última con el mouse, presionar Shift, y mientras se mantiene presionado se hace clic. Esto sirve para selecciones grandes, por ejemplo desde aquí, me muevo hacia una casilla lejana, aprieto Shift, aprieto clic, y con esto tengo una selección más grande. Muy bien. Si hacemos una selección, y nosotros presionamos las flechas de dirección, nos saldremos de la selección. Sin embargo, si presionamos Enter, nos vamos a mover dentro de la selección. Si presionamos Shift, Enter, nos vamos a mover dentro de la selección hacia arriba. Si presionamos Tab o Shift Tab, nos vamos a ir moviendo. Esto es bastante útil cuando tenemos que cambiar información en celdas múltiples. Muy bien. Entonces, ya que tenemos la selección realizada, nosotros podemos escribir algo. Luego de eso, presionar Enter. Escribir la celda de abajo, presionar Enter. Y seguir hacia la celda de abajo, o movernos hacia otra celda donde queramos escribir. Saldremos de la selección. Y mostraremos, ya que sabemos cómo usar la tecla Shift para hacer selecciones grandes. Mostraremos cómo usar la tecla Control para hacer selecciones múltiples. Por ejemplo, hago una selección. Presiono Control. Lo mantengo presionado. Y voy haciendo una selección más grande. Ok. Si combinamos las teclas Control y Shift en conjunto con el mouse, podremos hacer clic, presionar Shift, hacer una selección, soltamos Shift, presionamos Control, hacemos clic, presionamos nuevamente Shift, hacemos clic. Jugando con Control y Shift, podremos hacer diferentes selecciones. Por ejemplo, si hago clic acá sin apretar Control, van a salirse las otras selecciones y voy a quedar sin nada. Entonces, selecciono, control, selecciono, control, marco, suelto, Shift, clic. Y así voy a hacer una combinación de selecciones bastante compleja. Muy bien, pero esto tiene una utilidad. Y es que podemos escribir la misma información en distintas celdas. Entonces, vamos a hacer una selección múltiple con Shift. Perdón, con Shift. Luego de eso, escribiremos un valor, un valor cualquiera. Por ejemplo, Santiago. Si queremos repetir esta información en todas las celdas seleccionadas, vamos a apretar Control-Enter. Con Control-Enter la información se multiplica en todas las celdas que tengo seleccionadas. ¿Ok? Control-Z para deshacer. Hago una selección. Control-Selecciono. Vuelvo a seleccionar. Control y Shift. Si ahora presiono Enter, me moveré dentro de la selección. Si apretas Shift-Tab, me moveré dentro de la selección hacia atrás. Y voy a ir variando en el orden en los cuales las celdas fueron seleccionadas. Sin embargo, si en cualquiera de estas yo escribo una información, una información cualquiera, y presiono Control-Enter, la información se va a copiar a todas las celdas que estaban seleccionadas. Y ahora que tenemos toda esta información escrita, nosotros nos podemos mover con el teclado. Y podemos hacer selecciones y movimientos rápidos con las teclas Control y Shift. Cuando no tenemos nada seleccionado, la tecla Control nos permite desplazarnos rápidamente en la información. Y esto a través de lo que son los frenos, ¿ok? O al menos nosotros le llamamos frenos. Tú te mueves, por ejemplo, a este lugar, presionas Control y te mueves hacia la derecha, llegarás a la última celda ocupada con información de ese grupo de información. Si presionas Control y nuevamente hacia la derecha, te moverás hacia la primera del grupo siguiente de información. Entonces vas a ir saltando entre el principio y el final de cada uno de los grupos con data. Si te mueves hacia arriba o hacia abajo es lo mismo. Sin embargo, si hacia abajo no hay nada, llegarás al final de la hoja, porque no tienes una casilla que te frene. Y de ahí viene el nombre que nosotros le damos, que estos son frenos. Entonces, llego al final de la hoja. Y me puedo desplazar rápidamente presionando la tecla Control. Y al final de la hoja, al final de las filas. Al final de las columnas, hacia cualquier lado. Muy bien. Junto con la tecla Control, la tecla Shift servía para seleccionar. Pero si quiero hacer seleccionar rápida, vamos a llenar con algo más. Si quiero hacer una selección rápida, yo presiono Shift, puedo seleccionar. Pero si presiono Shift más Control y me muevo hacia la derecha, voy a hacer la selección completa del rango que tiene datos. Si mantengo aún presionado y presiono hacia abajo, llegaré hacia la última celda que tiene datos. Pero, referida a partir de esta. Es por eso que cuando yo hice Control, Shift y hacia abajo, no llegué hasta esta última casilla. Se puede expandir, escribiendo algún otro tipo de información acá. Control, Shift, hacia la derecha. Y luego hacia abajo, debería llegar solo hasta acá. Y si presiono nuevamente hacia abajo, llego hasta el final de la hoja. ¿Por qué? Desde la celda de la cual estoy empezando, no hay un freno más abajo que este. ¿Ok? Cambio, si parto de esta, debiera detenerme hacia la derecha. Primero aquí, luego acá, luego aquí y luego acá. Y si pongo algo acá, cuando baje, choco acá y choco acá. Espero que hasta ahora se entienda eso. Otra cosa que se puede hacer para desplazarse a través de la información es presionar la tecla F5. Si yo aprieto F5, me aparece un cuadro que dice Irá. Y por ejemplo, yo quiero ir a la celda M20, escribo M20, presiono Enter, y llego hasta esta celda. Esto es muy útil cuando tengo muchos datos o quiero rellenar cierta información. Por ejemplo, quiero hacer un rango de información llenar los datos desde el 1 hasta el 100. Podría bajar con la rueda, buscar el 100, presionar Shift, hacer clic. Y luego de eso, escribir la información y presionar Control Enter, como ya lo hemos visto. Pero, estar buscando la celda es un tanto molesto. Entonces, con que yo apriete F5, me vaya hasta la A100, luego presiono Control Shift y hacia arriba, como pueden ver, la celda en la cual comienza la selección es la celda A100, desde ahí partí, pero me puedo desplazar con Shift Enter o con Enter hasta llegar a la A1. Y en realidad, donde sea, voy a copiar la misma información, escribo un dato, Control Enter, y se copia en todo este rango. ¿Ok? Y finalmente, otra cosa que se puede hacer es a este rango darle un nombre. Presionando Control Shift hacia abajo, botón secundario, si quiero, tiene el teclado mejor, definir nombre, y le doy algún nombre a este rango. Ejemplo, Rango 01. Rango 01. Aceptar. Y dice que hace referencia a la hoja 1, que es la hoja en la cual trabajamos, desde el A1, dos puntos, hasta el A100. Se acepta. Y con eso, aquí en la pestaña Fórmulas, hay un administrador de nombres, donde están todos los nombres que nosotros estamos dando. Y dice el nombre, y a la celda en la cual está referida. ¿Ok? Bueno, esa parte, todo lo que hemos visto hasta ahora, es lo primero. Es movimientos y selecciones. Ahora vamos a pasar a la parte de Fórmulas. Para esto, comenzaremos llenando algunas casillas con información. Desde el rango A1 hasta el hasta el B20, nosotros escribiremos una determinada información, que en este caso, será un número aleatorio. Un número aleatorio entre 0 y 1. Para esto, existe una función de Excel llamada Aleatorio. Como tenemos la selección hecha, la presionamos igual y escribimos aleatorio. Ahí aparece aleatorio y aleatorio entre. Entonces, la gente usualmente hace doble clic acá. ¿Ok? Pero no es lo que yo recomiendo, porque es poco práctico estar jugando con el mouse mientras uno escribe una fórmula. Entonces, se escribe igual a LEAD se selecciona la función moviéndonos hacia arriba o hacia abajo, la función que quiero usar, y cuando estoy sobre ella presiono TAG. Con la tecla tabulación aparece la fórmula completa. Cierro paréntesis, si aprieto ENTER, lo voy a escribir solo en la primera celda. ¿Ok? Y tendría que hacerlo uno a uno. Pero como ya dijimos, podemos escribir aleatorio, cerrar paréntesis y presionar CTRL ENTER. Con esto, todas las casillas tienen un número aleatorio entre 0 y 1. La función aleatorio es muy particular porque depende de todas las otras celdas que están en este Excel. Entonces, si yo escribo acá un dato cualquiera, todos los datos aleatorios debieran cambiar. Y así ocurre, cambian. Entonces, para que estos no cambien, luego de escribirlos, nosotros podemos copiarlos con CTRL C y luego de eso pegarlos como valores. Entonces, para pegarlos como valores, me pongo en la celda donde quiero pegar o donde quiero que comience este pegado, me voy donde dice pegado especial y busco valores. También se puede hacer directamente posicionándonos sobre el 1, 2, 3 que aparece acá o en la ficha pegar donde está el 1, 2, 3 pegar valores. ¿Ok? Cuando están estas hormiguitas rondando este rango, quiere decir que yo entré a un modo de Excel que se llama el modo copiar-pegar. Para salir de este modo, yo tengo que presionar la tecla escape. ¿Ok? Si no presiono la tecla escape, la selección aún está en copia y yo puedo pegarla nuevamente. Y la puedo pegar en varios lados. ¿Ok? Pero si aprieto escape, salgo del modo copiar-pegar y ya no me permite nuevamente pegar. No es como el Word donde esto queda guardado en un portapapeles. ¿Ok? Entonces, vamos a borrar esto y veremos que cuando yo hago una selección de una cantidad de datos, en la parte inferior del Excel hay una barra de estado. Esta barra de estado me dice el promedio de los valores que se encuentran acá, un recuento de las celdas no vacías y la suma de todos los valores. ¿Ok? Por tanto, vamos a llenar una cantidad de datos. Nuevamente, aleatorio, aleatorio. Esta cantidad de datos aleatoria la vamos a copiar, un pedazo especial como valores y saldremos y saldremos de la selección. Entonces, ahora vamos a ver las fórmulas de Excel. Ya conocemos la primera función que es aleatorio. Entonces, vamos a partir con fórmulas básicas. La primera va a ser igual a el número de datos. Entonces, escribiremos número de datos y escribiremos igual contar. ¿Ok? Cuando escribimos la función, si movemos con las flechas de dirección, vamos a salir a buscar las celdas que queremos. ¿Ok? Y podemos hacer la selección más rápido con control y shift. ¿Ok? Cerramos. Guardamos. Luego de eso, la función suma. Igual suma. Vamos a buscar los datos. suma. ¿Ok? Igual, perdón. La función contar, 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 la función suma está referida solamente a este rango al igual que la función de número de datos. ¿Qué pasaría si yo me pusiera a escribir más datos acá y no los contemplé acá? Excel automáticamente me avisa acá que la fórmula omite celdas adyacentes. Entonces, esta fórmula de número de datos que es contar debería estar referida a toda la columna. ¿Ok? Para referir una función a toda una columna vamos a contar y si es la columna a la que queremos seleccionar nosotros escribimos a dos puntos a y se cierra el paréntesis. Por eso como pueden ver está referida a toda la columna a y para la suma lo mismo a dos puntos a y hace la suma completa. Algo que no había mencionado es que para hacer la selección de toda una fila o toda una columna con el teclado yo me posiciono en la celda en la cual quiero seleccionar por ejemplo la columna y presiono shift más espacio es decir con shift espacio se selecciona la fila para hacerlo con la columna es con control y espacio ¿Ok? Ahora si tengo un rango grande con valores puedo hacer una selección así y presionar control y espacio me selecciona todas las columnas si selecciono esta cantidad de celdas y presiono shift espacio me selecciona todas las filas y si quiero seleccionar un rango que está encerrado el rango que encerra en todos estos datos presiono control shift y espacio y si lo vuelvo a apretar me va a seleccionar toda la hoja con los datos entonces vamos a borrar esto para seleccionar esto rápido dijimos control shift espacio suprimir ¿Ok? entonces para seleccionar columnas nuevamente si yo borro esto y escribo contar me voy hasta acá presiono control espacio me selecciona toda la columna ¿Ok? entonces vamos a borrar estos dos datos y ahora aparte de la suma nosotros podemos obtener el promedio entonces ponemos igual a promedio vamos a cualquier lugar de la columna presionamos control enter y obtenemos el promedio vamos a cortar con control x y pegarlo acá promedio y luego del promedio luego del promedio tendremos la varianza igual var y aquí tenemos var p var s var a var pa entonces var p representa la varianza de la población y var s la varianza de una muestra para estimaciones entonces vamos a elegir var p porque asumiremos que son todos los datos en la celda de al lado var p var p de a a y con eso tengo la varianza ¿qué representaba la varianza? lo veremos cuando estemos haciendo el histograma otra función varianza la desviación estándar se puede calcular con la función desviación estándar igual des best p que es la desviación de la población de las a o bien con la función con la función raíz igual raíz y si elijo raíz elijo la varianza debería dar el mismo dato otra función que existe en excel aparte de las básicas es la función suma producto copiaremos tomaremos unos datos acá 1, 2, 3, 4 si escribimos sum prod igual suma producto tab pide matrices matriz 1 punto y coma para elegir la siguiente matriz en algunos excel puede estar con coma eso se puede cambiar en la configuración regional y de idioma del sistema se selecciona la matriz 2 cierra y con eso dice que es 20 entonces hagamos la prueba eso por esto para arrastrar las fórmulas me posiciono en la celda en el cuadrito pequeño que está acá mantengo presionado clic y la arrastro hacia abajo ok con eso tengo g3 por h3 escape doble y de acá g4 por h4 g5 por h5 g6 por h6 y la suma de todos estos igual a suma tab la suma de todos estos es igual a 20 entonces suma producto básicamente lo que hace es un producto escalar o producto punto entre dos vectores donde se multiplican cada una de las componentes homólogas y la sumatoria de esta es el resultado muy bien ahora que ya sabemos arrastrar fórmulas con el mouse con el mouse vamos a tratar de entender como manejar esto con el teclado muy bien por ejemplo si yo escribo la fórmula g3 por h3 presiono enter solamente la voy a escribir en esta casilla y si quiero arrastrarla yo me posiciono sobre la primera mantengo shift selecciono todas las que quiero hacia abajo hasta donde la voy a arrastrar y presiono control j ok control j ¿cuál es el problema del control j? el problema es que si esto tiene algún determinado formato que yo solamente lo quiero para esta casilla y no para las otras yo me ubico hacia abajo hago toda la selección presiono control j y me copia los formatos y no es lo que quiero control z para deshacer puedo tomar la selección y presionar la tecla f2 ok con f2 entro a editar la fórmula como ya tengo toda la selección hecha puedo presionar control enter y lo que debiera ser esto tal como antes copiaba un valor ahora copia toda la fórmula en todas las distintas celdas que tengo acá si presiono control enter entonces se copian las fórmulas sin embargo no se copian los formatos que es lo que estábamos buscando existe un botón acá que es copiar formato si lo presiono una vez y aprieto acá me copia el formato supongamos que quiero copiarle a muchos lugares el formato doble clic en copiar formato y voy seleccionando tanto lugares como rangos si aprieto escape salgo del modo copiar formato copiar pegar formato ok muy bien acabamos de ver el uso de la tecla f2 la tecla f2 es muy útil en excel de aquí en adelante debiera ser una tecla que generalmente se tendría que usar por tanto lo que se recomienda es que las manos izquierdas de uno se maneje entre las teclas control shift alt tabulación escape f2 y f4 es decir toda la parte izquierda del teclado desde el espacio hacia la izquierda si yo aquí presiono f2 entro a editar la fórmula si aprieto escape salgo bajo aprieto f2 entro a editar la fórmula y puedo ver a las celdas a las cuales está referida esta fórmula escape bajo f2 escape bajo f2 si yo estoy escribiendo una fórmula y quiero hacer la suma por ejemplo de este valor de este valor este valor y un valor fijo definido por mi escribo igual esto más y ahora sin mouse esto más esto más 300 más esta de acá ¿qué pasa si ahora yo quiero quiero editar este 300 y ponerlo como 400 sin el mouse si yo me muevo hacia la hacia la izquierda se me va a mover la celda la casilla del h3 hasta el g3 y no es lo que yo quiero entonces presiono f2 y al presionar f2 lo que hago es entrar a la fórmula a editarla manualmente me muevo 400 me posiciono en la última presiono f2 y si me muevo ahora me va a tirar un problema eso es normal porque no tengo una celda si me muevo hacia arriba o hacia abajo a ver aprieto f2 me muevo hacia dos lados solamente puedo editar la fórmula si aprieto f2 nuevamente voy a salir al modo en el cual salgo a buscar celdas por tanto si me muevo hacia arriba o hacia abajo voy a salir a buscar celdas pero como la fórmula no está completa no tiene un signo más no tiene nada lo que hace es salirse de la celda f2 entonces me puedo mover f2 nuevamente salgo a buscar celdas pero para buscarlas necesito un operador por ejemplo un más y con esto si me muevo hacia arriba o hacia abajo saldré a buscar las celdas más salgo hacia arriba o hacia abajo voy a buscar celdas más 20 más salgo a buscar celdas si quiero modificar ese 20 presiono f2 me muevo hacia los costados 40 si quiero agregar algo más tengo que apretar primero el operador que sería un más un por un dividido lo que sea f2 nuevamente y me vuelvo a mover hacia la parte externa ese es el uso de f2 también existe el uso de f4 por ejemplo aquí multiplique en todo momento por un 2 si yo pongo un 2 acá y quiero que siempre se multiplique por ese valor 2 yo puedo escribir igual este valor por 2 si arrastro la fórmula arrastra ambos valores ok pero si yo quiero fijar esa celda f2 a f2 si yo presiono f4 me aparecen unos signos pesos delante del g y delante del 1 eso quiere decir que está fija tanto la fila como la columna presiono enter y si arrastro la fórmula y las voy revisando lo que hace es que la celda superior se quede fija ok vamos a escribir otros valores acá aquí vamos a escribir otro valor ok y acá vamos a hacer el producto de el g3 por el valor de amarillo y más abajo el producto del g4 por el valor de amarillo entonces vamos a escribir igual a esto por la celda arriba la fijamos presionamos enter si yo la arrastro hacia abajo y luego hacia el lado veamos cual es el resultado se están multiplicando los de la primera columna por el 2 y luego los de la segunda columna también por el 2 oh pero yo quería que se multiplicaran los de la segunda columna por el 4 no por el 2 entonces lo que se hace en este caso se multiplica el g3 por el g2 o sea por el g1 se fija con f4 y se vuelve a presionar al volver a presionarlo dejo solamente fijando la fila y la columna queda libre de esta forma presionamos enter luego para arrastrarla hacia abajo f2 control enter o control j ahí la opción la elige cada uno y luego eso para irme hacia el costado lo arrastro con el mouse y los valores cambiaron y eso es porque ahora se está moviendo se mantuvo fija la fila para el valor por el cual estoy multiplicando pero la columna está variable por tanto al moverme hacia el lado varía otra forma de haber hecho esto es haber seleccionado todo esto enter f2 control enter y obtenemos el mismo resultado por tanto a modo de resumen la tecla control sirve para desplazamientos rápidos la tecla shift sirve para selecciones control enter enter sirve para copiar los mismos valores en diferentes rangos de datos se pueden copiar las fórmulas también con f2 control enter o se pueden arrastrar la fórmula seleccionando el rango y presionando control j copiando los formatos y al hacerlo sin control j sino que con control enter no se copian los formatos las funciones básicas que hemos aprendido ahora es contar una serie de datos la suma de una serie de datos cuando se ocupa este contar lo único que hace es contar los valores numéricos dentro de un rango ok por tanto si yo aquí pusiera letras no me los contaría ok para hacer ese conteo existe la función que dice contar a la función contará control espacio para seleccionar toda la columna la función contará me cuenta todo incluyendo los valores lógicos y el texto la suma de los datos solamente va a ser la suma de los números promedio varianza desviación desviación y la suma de productos ok con eso terminaríamos la parte de lo que son las fórmulas y ahora debiéramos ver la parte de lo que es el histograma para este histograma lo que haremos es primero enseñar la función contar la función contar si y la función contar si conjunto entonces vamos a escribir números aleatorios entre 0 y 100 números enteros en la columna por tanto presionamos F5 vamos hasta la A100 control shift presionamos hacia arriba y escribimos igual aleatorio punto entre como dijimos cuando aparezca la casilla con varias funciones no podemos mover hacia arriba o hacia abajo y presionar tabulación para elegir la función que queremos aleatorio entre 0 punto y coma 100 cerramos paréntesis y si apretamos enter nos vamos a ir a la primera y seguimos apretando enter vamos a movernos dentro de la selección si presionamos shift enter volvemos y si que estamos ahí en la casilla en la cual escribimos el dato presionamos F2 y presionamos control enter con esto la fórmula se copia en toda la extensión presionamos enter llegamos a la primera celda presionamos control C copiamos y luego ahí mismo pegamos los valores de esa forma esto ya no se modifica al cambiar alguna celda ok entonces vamos a elegir un límite superior que en este caso va a ser 40 y un límite inferior que en este caso va a ser 10 ok entonces este va a ser el límite superior y este va a ser el límite inferior todo lo que tenga que ver con formato no lo vamos a ver porque es demasiado básico esto es una cosa que van a manejar ustedes a gusto suyo esto no tiene nada que ver con fórmulas de Excel entonces vamos a elegir los números que son menores a 40 ok igual contar contar si vamos a elegir un rango que en este caso sería toda la columna para eso presionamos control espacio y el criterio para escribir el criterio vamos a escribir un bloc de notas si nosotros escribimos una casilla por ejemplo D5 o C1 lo que va a hacer es contarme todos los valores que son iguales a C1 pero si yo quiero que sean menores a C1 entonces lo que tengo que hacer es escribir lo siguiente dos puntos menor cierre comillas realmente así C1 y con esto debiera contarme lo mayor a C1 porque al final lo que está haciendo con esto es generar una cadena donde toma la parte de texto de esto y la parte formulística de esto de acá vamos a hacer la prueba es probable que no lo insulte esta función ya me ha dado varios problemas antiguamente siempre me ha dado muchos problemas pero ahí me los conto 42 datos menores a C1 ok si yo copio y pego acá abajo voy a pegar la fórmula pero ahora quiero los números mayores a C2 ok para entrar y editar la fórmula se presiona F2 y nos movimos a través del texto ok y si yo quiero contar todos los que están entre esos valores puedo ocupar la función contar.si.conjunto donde ocupo el rango de criterios 1 que sería contra el espacio toda la columna A el criterio sería comillas mayor cierre comillas escribo el ampersand que es el símbolo de acá C2 después me pide un rango de criterios para 2 me voy acá presiono control espacio y el segundo criterio va a ser igual a que sea menor cierre de comillas ampersand y elijo el límite superior con esto debiera contarme todos los que están en ese rango que debieran ser 31 podría haber una variación si es que pusieran en vez de mayor pusieran un mayor o igual o menor o igual para considerar los valores que sean iguales a 40 o iguales a 10 ok entonces ahora que tenemos todos estos datos vamos a comenzar con el histograma vamos a seleccionar estas dos estas dos columnas control espacio y se pueden eliminar y vamos a comenzar para un histograma primero necesitamos hacer una estadística básica entonces número de datos ya sabemos que es igual a contar a a poner igual al número de datos luego de eso debiéramos calcular la suma igual suma a después debiéramos sacar el promedio o la media igual a promedio de a luego de eso la varianza igual a var.p porque son todos los datos y la varianza como sabemos representa como sabemos respecto a la media respecto a la media existen datos que están por sobre y por bajo de la media entonces lo que se hace es tomar las diferencias con respecto a la media de cada uno de los datos y como pueden haber diferencias superiores a cero o inferiores a cero es decir positivas o negativas para que todas estas sean positivas se elevan al cuadrado entonces se hace la suma de todas las diferencias con respecto a la media al cuadrado y se dividen por el número de datos entonces la varianza sería un promedio de las desviaciones al cuadrado respecto a la media y por tanto la varianza que es igual a la raíz a la raíz de la a c es decir la desviación estándar que sería igual a la raíz igual a des des p a al mismo valor entonces esta desviación estándar representaría en términos prácticos no quiere decir que así sea representaría un estimativo de un promedio de las desviaciones con respecto a la media otra cosa que necesitamos para hacer historia es igual al dato máximo que es igual a primero el mínimo mínimo igual min a a y el máximo que es igual a max a mínimo y máximo y lo último sería el número de intervalos del histograma y el número de intervalos del histograma se puede determinar a través de esturgias o a través del criterio de la raíz en este caso suponemos el de la raíz raíz del número de datos y en este caso serían 10 por tanto intervalo 1 1 2 excel si encuentra una secuencia lógica y se arrastra hacia abajo sigue escribiéndola solo por tanto en este caso haremos una secuencia lógica del 1 hasta el 10 ok el rango lo había olvidado el rango o la amplitud del rango la amplitud de cada uno de estos intervalos va a ser igual al máximo menos el mínimo dividido por el número de intervalos es decir 9.7 ok entonces aquí tendremos un mínimo un máximo y una marca de clase muy bien en el primer intervalo el mínimo va a ser igual al mínimo de todos los valores el máximo de este intervalo va a ser igual a este mínimo más la amplitud del intervalo el mínimo del siguiente intervalo va a ser igual al máximo del anterior y este de acá va a ser igual al mínimo menos la amplitud este va a ser igual al de arriba y este va a ser igual a este otro más la amplitud y se va a repetir por tanto lo que conviene hacer en este caso es que esta celda sea igual al máximo del intervalo anterior y debería arrastrarse hacia abajo esta fórmula F2 control enter con esto con esto podemos ir revisando que es igual al anterior y para el máximo será igual al valor que se encuentra a su izquierda más el valor de la amplitud pero fijo de esta forma si seleccionamos todo F2 control enter obtendremos que es igual al valor del costado más el valor fijo y eso se puede ir revisando con F2 ok la marca de clase va a ser igual al promedio de estos dos en la parte inferior también en la parte inferior también por tanto se pueden seleccionar todos estos datos y poner que son iguales a las dos al producto de los dos del costado se presiona control enter y se copia para dos para apartarle a jugar un poco los decimales oh no se en que estaba pensando promedio de los dos valores de al lado control enter ahí está de verdad no se en que estaba pensando donde escribí esto marca de clase ahora para hacer el conteo de los datos que sería la frecuencia y la otra sería la frecuencia acumulada vamos a ocupar la función contar si conjunto o la función suma producto existen dos formas la primera va a ser con contar si conjunto entonces para hacerlo más fácil para nosotros vamos a seleccionar todo este rango le dijimos control shift espacio selecciona todo el rango que está encerrado por datos botón secundario definir nombre le vamos a definir un nombre un nombre sencillo zx ok entonces para el contar si conjunto le dijimos contar buscamos contar si conjunto el rango de criterio 1 va a ser igual a zx lo escribimos directamente y el criterio 1 aquí empieza a ponerse un poco complicado abre comillas mayor que el límite inferior mayor cierra comillas ampersand el límite inferior punto y coma rango de criterio 2 nuevamente zx el criterio 2 va a ser igual a abrir comillas menor o igual cierra comillas ampersand se elige el máximo ok se cierra y se presiona enter si nos vamos a donde dice fórmulas administrador de nombres podemos ver que rango 0 no era antiguo lo podemos eliminar zx el que estamos ocupando ahora está fijado está fijo con signo peso por tanto quiere decir que si yo arrastro la fórmula no debiera tener problemas y debiera siempre ocupar el mismo rango como pueden ver el mismo rango no se está yendo hacia abajo en este sector ok la suma de todo esto si lo seleccionamos y vemos en la barra de estado debieran ser la totalidad de los datos pero no están y eso es lógico porque estoy poniendo mayor y menor o igual entonces en el primer intervalo solo en el primero debiera ser un mayor o igual de manera de poder contemplar todos los datos incluidos el límite superior y el límite inferior y aquí tenemos el total que son los 100 datos ok esto es con la función contar si conjunto la cual yo encuentro un tanto complicada sin embargo creo que la función adecuada para esto es la función suma producto pero no utilizada como se utiliza siempre veamos entonces si yo escribo verdadero voy a escribir verdadero en varias casillas F2 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 control enter todas estas casillas dicen ahora verdadero y a las que sobran les vamos a indicar falso este es un truco este es un truco de excel y espero que ustedes lo aprendan y lo ocupen de aquí en adelante cuando yo hago el producto de las dos celdas entre verdadero y falso es como multiplicar ceros y unos solamente si es que hay dos verdaderos me van a entregar un resultado uno ok y la suma de todos estos es el conteo de aquellos que sean verdaderos en ambos lados muy bien espero que esto se entienda entonces de forma análoga yo puedo escribir esto igual suma producto ahí empieza a abrir un paréntesis pero aquí aquí está la técnica porque en vez de poner dos matrices nosotros vamos a poner solamente un valor que es un producto de matrices de matrices de condiciones esto es una técnica muy especial por eso espero que la entiendan vamos a abrir el primer paréntesis y vamos a escribir ZX mayor que el mínimo voy a cerrar paréntesis y vamos a hacer un por no un punto y coma un por vamos a abrir la paréntesis y vamos a escribir la matriz ZX menor o igual que el máximo cerramos paréntesis y cerramos paréntesis entonces lo que está acá adentro es solo una matriz pero es una matriz de productos de condiciones es decir los que cumplan con esta condición me va a generar una matriz completa de verdaderos y falsos en este caso también me va a generar una matriz completa de verdaderos y falsos y el resultado de productos de estas dos va a ser una matriz donde solamente cuando se cumpla que en ambos casos es verdadero me va a entregar un 1 y como está dentro de la función suma producto me va a hacer la suma de estos resultados presiono enter y la arrastro porque si la X está fijo ok bueno se puede arrastrar también lógicamente con F2 control enter o también se puede arrastrar seleccionando todo y presionando control J y aquí tenemos los mismos resultados que antes solamente que en la primera debiera ser un mayor o igual para incluir los datos que son iguales al límite inferior del primer rango y con eso obtengo los mismos resultados que hacer un contrasi conjunto pero como pueden ver la sintaxis del contrasi conjunto es bastante compleja por las comillas y los ampersand y la sintaxis de esto es bastante más sencilla lo único que decir hay que entender un poco la razón de esto se puede jugar con esto pueden poner los que sean iguales o los que sean iguales y con eso es el equivalente a un contar ok entonces vamos a eliminar la columna acá no la vamos a ocupar vamos a copiar los formatos y todos esos adornos que uno hace si al rato la formulación lo único que voy a hacer va a ser copiar los formatos y elimino las fórmulas y ahora vamos a escribir la frecuencia acumulada la frecuencia acumulada en la primera celda corresponde al mismo en la segunda celda corresponde a la suma de estos dos en la tercera celda la suma de estos tres en la cuarta celda la suma de estos cuatro entonces lo que vamos a hacer vamos a decir que esta celda va a ser igual a la suma desde el primer valor dos puntos hasta el mismo primer valor con la diferencia de que este valor el primero lo vamos a dejar fijo ok fijo total eso, eso control, etc si yo arrastro esta fórmula hacia abajo como podrán ver como el primer valor está fijo hace la suma fijando un inicio y dejando libre el final si yo presiono F2 y control enter me va a hacer la suma correctamente y ahora el último resultado deberían ser los 100 al final es la suma de todos los datos el último resultado es la suma de todos los datos vamos a dejarlo aquí pintado en color para que se entienda lo que voy a hacer ahora ahora vamos a hacer la frecuencia relativa ok que es un valor que va desde 0 hasta 1 en este caso es la frecuencia relativa acumulada por lo tanto el primer valor debiera tener un valor cualquiera y el último debiera ser si o si 1 entonces la frecuencia relativa se determina tomando este valor y dividiéndolo por la suma total de los datos esa se puede fijar y fijando esa lo que hacemos es que después podamos arrastrar esta fórmula hasta acá abajo vamos a dar más decimales para que se vea bien para que se pueda apreciar los decimales porcentaje dejarlo todo expresado como porcentaje y la frecuencia acumulada es igual a los valores acumulados dividido por este mismo en un F4 por lo tanto estaría fijo bajo todo F2 control enter entonces este equivale a la suma de los dos anteriores este equivale a la suma de los tres anteriores este equivale a la suma de todos los de acá forma más sencilla de hacer todo lo que está acá es seleccionar todo el rango escribir igual al valor dividido por el último valor fijo y presionar control enter al presionar control enter la celda que está fija se mantiene fija y todas las otras cuando arrastre la fórmula hacia abajo un control enter se va a arrastrar hacia abajo y hacia los lados va a ser lo mismo control enter y tenemos el resultado final finalmente para poder hacer para poder hacer el histograma es súper sencillo vamos a insertar insertamos un simple gráfico de columna para seleccionar los datos le vamos a agregar se le pone el nombre de la serie poco me importa el nombre de la serie y los valores de la serie van a ser igual a las frecuencias o las frecuencias relativas aceptar y las etiquetas del eje horizontal se pueden editar y se selecciona la marca de clase aceptar luego de eso en formato del gráfico formato de las columnas nosotros podemos poner que esto no tenga espacios y podemos ir cambiando los colores y jugando con esto se agarra y lógicamente formato de gráfico se dirigen las columnas lógicamente se le puede determinar un color de borde que uno considera adecuado y con esto tenemos un histograma que no es lo mismo que un gráfico de barras comprenderás que un histograma no contiene un dato sino que datos que están dentro de un rango por tanto no es lo mismo que un gráfico de barras que solamente encierra los datos que son iguales en diferentes columnas bueno muchachos esto habría sido todo el primer tutorial de Microsoft Excel espero que las fórmulas y los atajos de este teclado les sirvan y cualquier cosa cualquier duda que tengan con respecto a esto no duden en contactarme a mi correo fcofre arroba yandex.ru fcofre arroba ya.ru o fcofre arroba yandex.com en realidad son todos lo mismo la única idea es que ustedes vean de cual se aprenden bueno eso sería todo muchas gracias por haber visto este video y espero poder hacer una segunda parte si a ustedes les gusta hasta luego un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.